¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Ese de junio. Usted puede buscar en lascalienticas.com lo que acaba de decir José Ignacio Paliza. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Paliza? Dice él. Dicen, pero dicen. Basta de pretextos. La ley de extinción de dominio va sí o sí. Dicen, pero dicen. Ahí hay un problema grave. Hay un problema grave. Porque si la ley de extinción de dominio va retroactiva, no solo perjudicaría a los exfuncionarios. No. Va a perjudicar incluso al sector privado y empresarial de la República Dominicana. Esa es la idea, Aridio. Porque esa ley retroactiva se va a aplicar desde la fundación de la República Dominicana. Díganle eso al pueblo. Pero tú no has escuchado. Díganle eso al pueblo. Porque no solo es para encauzar y para enjuiciar a exfuncionarios pasados. ¿Y qué hay de malo, Aridio? ¿Qué hay de malo? Porque la ley dice que es para todos. Tú sabes que en el sector privado y en el sector empresarial hay más corrupción que en la política. Entonces, eso va a caerle arriba a los poderosos del país. Ahora, una pregunta, Aridio, una pregunta. Eso no va a pasar. Dice la Constitución y dice el trato en términos legales que no hay retroactividad en las leyes. Bueno, si no es retroactiva, si no es retroactiva, solo va a enjuiciar a los actuales funcionarios cuando terminen sus mandatos. Exactamente. Entonces, no tendría razón de ser. Entonces, todo este rebus de todas esas operaciones, claro, porque entonces no recuperaría el Estado Dominicano lo que se ha quitado de manera fraudulenta. Lo que yo no creo es que ellos la vayan a hacer retroactiva. No, jamás. Debería. Debería. Debería, exacto. No lo van a hacer. Aquí hay mucha gente hablando, muchos políticos hablando que no deberían aparecer públicamente. Never. Never. Lo que pasa es que todo el mundo jala para su lado. Exacto. Todo el mundo jala para su lado. Y eso es indiscutible. Pero si se aprueba así, ahí está el Tribunal Constitucional. No, pero hay una cosa, Arito, que te voy a decir. Y eso de paliza, de si es así. Esa ley es en las redes sociales y en los periódicos, y ahí no pasa. ¿Qué pasa? Tiene 10 años dando muerte. No, no pasa. No con este gobierno que está derrumbando el país por un buen Estado. No, no, no. No va a pasar. Sin políticas en este momento. No es política. No vayamos más lejos. Vamos a ver. Vamos a ver la corrupción de antes. Vamos a ver lo que pasó aquí. Sigamos hablando de lo que estamos hablando. Vamos a ver lo que pasó aquí con la extinción de la ley de dominio y dos senadores. Vamos a verlo. Para que el país se convenza que son dobles morales. Ellos quieren que no sea retrospectiva la ley. Es decir, que una ley lave los pecados de la corrupción del pasado y no puede ser. Te voy a aclarar al senador Antonio Tavera que el PLD no tiene inconveniente en que sea retroactiva o irretroactiva. No importa que sea violadora de la Constitución. Todo lo que se robaron los últimos 20 años, vamos a perseguirlo. ¿Usted entiende? Es ese el eje central. Ellos no quieren. Ellos quieren que sea a partir de ahora. Este país está harto de la política tradicional, de que los políticos engañen a este pueblo. Tanto el PRM como el PLD quiere que pase. ¿Por qué el p*** no pasa? Es que esa narrativa... Quienes están presos ahora, ustedes saben quiénes son. Y quienes van a caer presos mañana, ¿tú sabes quiénes son? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso aconteció reciente en este programa de televisión. Gracias, Aridio. Gracias, compañeros. A dos senadores debatiendo con relación a esta ley de extinción de dominio. Incluso Eduardo Jorge Prats dice que es inconstitucional. Dice él también. Y de esto se va a seguir hablando durante todos estos días. Pero eso no va. Ayer fue el último día de junio. Ayer fue el último día de junio. ¡Ya entró julio! ¡Ya entró julio! ¡Ya entró julio! ¡Ya entró julio al show de a uno para él! ¡Bienvenida, julio! ¡Qué mes este! ¡Qué programa este! Julito con su pelo la pigo y de todo ha llegado. Aridio, siéntate. Llegó el duro de esa esquina. Cuidado con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.